Y hay que recordar que sobre esta primera orden de aprehensión, sobre la cual el exgobernador se sentía protegido, la que se elegiró por un envío de recursos de 8.8 millones de pesos a una cuenta en los Estados Unidos, aquí, el 30 de septiembre pasado, en 10 en punto, ya le habíamos anticipado la información. Recuperemos. A cuatro meses de dejar el cargo como gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías depositó 8.830.395 dólares en una cuenta bancaria personal radicada en los Estados Unidos. Durante su sexenio, el mandatario panista tuvo un salario de 78.880 pesos mensuales. ¿Y Guillermo Padrés cómo sale? Bueno, Guillermo Padrés, chambeando, haciendo su trabajo, cumpliendo sus compromisos, ayudando al Estado para que haya aprovechado ser el primer gobierno de oposición. Y nosotros somos los menos corruptos del país, somos los que menos se incurren en ese tipo de acciones. Entonces, ahí están las estadísticas. Y me dice que el esfuerzo que hemos hecho en los años para erradicar la corrupción. Copia del Estado de Cuenta Número 6720572055 del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de Guillermo Padrés Elías señala que los 8.830.395 dólares ingresaron a su cuenta el 18 de mayo del año pasado. Cuatro días después, el 22 de mayo, el entonces mandatario panista retiró en efectivo los 8.830.000 dólares de su cuenta personal. El dinero fue depositado a otra cuenta bancaria en el Citibank de Nueva York, a nombre de minera SWF SADCB. Los 8.830.000 dólares se cambiaron a pesos mexicanos y de acuerdo al tipo de cambio de entonces, se convirtieron en 134.229.607 pesos. En la empresa minera SWF SADCB, aparecen como socios Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel. Ante las denuncias de enriquecimiento inexplicable, el 24 de febrero del 2015, Guillermo Padrés y su familia ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer sus propiedades. Sobre cuentas bancarias en Estados Unidos, respondieron. Yo sí tengo una cuenta particular allá, no traigo estado de cuentas, pero tengo una cuentecita allá, no me quiero equivocar, pero debo tener alrededor de 20.000 dólares, algo así que he ido guardando. No sé si tú tengas cuenta. Yo tengo una cuenta ahí, ahorita tengo 4.673 dólares. Yo tengo una cuenta en Luis Fargo, allá también, en mi cuenta tengo 1.300 dólares. ¿Tú, Carlos? Pues las empresas tienen varias cuentas donde manejan compra, venta, sí hay muchas cuentas y yo tengo cuentas personales, sí, sí hay cuentas. Se rica la familia. En el listado de empresas que presentó la familia Padrés a los medios de comunicación, no aparece la empresa minera SWFSA de Sede.